¿Qué es lo que usted recuerda más de Juan XXIII? ¿A usted le toca el...? Sí, naturalmente yo era jovencísimo, y yo no tenía entonces 30 años, cuando estaba en la Secretaría de Estado. Y me acuerdo que un día estaba yo, tranquilamente, en mi despachito, que era una cosa muy modesta, pero suficiente para poder escribir un libro, y me dijo, pues usted es muy joven, yo vengo a ver a los extranjeros, y entonces, pues, vinieron los otros compañeros, estuvimos ahí un rato con él, y aquel recuerdo, pues, es para mí, al comienzo de mi servicio a la Santa Sede, ver al Papa en mi despachito, que tenía una ventana maravillosa, que era la cúpula de San Pedro, pero como despachito era de lo más pequeño que había en el Vaticano, y, pues, es un recuerdo encantador, realmente. ¿Usted recuerda, seguramente, el inicio del Concilio Vaticano II? Además, yo tuve la suerte de tener dos superiores en la Secretaría de Estado, pero a los genios, que me permitieron, cuando había hecho mi trabajo, bajar al Concilio. Entonces, pues, contemplé, pues, los antagonismos y las convergencias, las cosas maravillosas, que era casi todo, y los obstáculos. De modo, yo tuve la paciencia de escribir un premio, uno de los primeros comentarios sobre el Concilio, la nueva cristiandad. Pasamos de una iglesia, que la hacían solamente los papas y los obispos, a una iglesia que la hacemos todos. Muere Juan XXIII y deja inconcluso el Concilio. ¿Cómo se vive esa prisión? Pues, bien, pues, se elogió, pues, al hombre más importante que había en aquel momento de una iglesia, que era al Cardinal Montini, que llevó el nombre de Pablo Sesso. Yo estaba ya en la secretaría. Luego, pues, todo el placer de enseñar un poquito de español, porque, en fin, no lo hacía mucho. Él hablaba bien francés, pero el español lo dominó todo mucho y fue muy hermoso aquello, aquella experiencia. Y después, poco a poco, pues, vimos cómo se fueron. Todo el pontificado de Pablo VI lo seguí en la secretaría de Estado, es decir, viendo cómo el matrimonio II se gestionaba, se hacía maduro. Y había, pues, entonces, los andagorismos, a veces, muy pronunciados, pero, en fin, eso fue para mí una experiencia maravillosa. Y después de ahí me mandaron a Bruselas y ya comencé a ver mi trabajo como... ¿Maritano? Sí, sí, no, de primero, ¿no? Empecé como secretario de denunciatura. Y lo de primero llegó más tarde, cuando yo estaba en el Consejo de Europa y me hicieron un anuncio en Costa de Marfil, que fue una de las... Junto con México, Costa de Marfil, son las dos experiencias más hermosas que he tenido. ¿Y cómo conoció a Juan Pablo II? Pues lo conocí a través de un amigo suyo maravilloso, que era el cardenal Descur. Juan Pablo II, en su vida, habla mucho de Descur. Juan Pablo II era una persona encantadora, pero tenía un amigo más encantador todavía, que estuvo enfermo casi siempre, que era muy amigo. A mi madre le hacía mucha gracia cuando nos encontrábamos aquí en Roma y a mi madre, pues, le cogió mucho cariño a este amigo, a Descur. Y le decía a don Andrea, le decía a don Andrea, ¿Cómo está usted? Señora, mejor de lo que merezco. Y estoy enfermo siempre. Y ese, pues, que naturalmente fue el que presentó a su amigo Moitigua, pues a mucha gente. Y por eso, cuando llegó el momento, después de Pablo VI, tuvimos un papa de 31 días, y ya, y en ese momento, pues, Moitigua comenzó a ser conocido. A través de Descur y de otras personas. Y en ese momento, yo lo conocía por otras visitas con Descur. Lo encontraron, lo encontraron con aquel joven arzobispo de Cracovia, que era una persona excepcional, que era más excepcional que todos los obispos que yo había conocido en mi vida. Y cuando, pues, vi que lo habían dicho papa, pues, fue el primero papa que me conocía. Yo lo conocía antes de ser papa. Y, pero, para mí, fue un descubrimiento mayor. Es decir, aquel obispo que yo admiraba, pues, podía ser el sucesor de San Pedro. Y después, pues, hicimos una grandísima amistad, hasta el punto que cuando yo, cuando, 15 días después de elegirlo, yo le dije que pensaba dejar el servicio diplomático para hacer una actividad apostólica más directa. Me dijo, pues, siendo un nuncio, puede ser hacer una actividad apostólica muy directa. Vas a ser nuncio dentro de poco, de poco, de poco, en un país africano. Y yo no me atreví a decirle, santo padre, ¿cuál? Me dijo, pero es un país muy interesante. Y, de modo que deja de pensar en eso, yo le dije que a mi madre quizás no estaba bien de salud. Me dijo, vamos a abrazar un ave María por tu madre. Y la razón se levantó para hacer el ave María. Dijo, saluda a los enfermos, ruega por ella. Yo repetí, ruega por ella. Y aquí me tienes. ¿Cómo fue recibir a Juan Pablo II en México? Pues, yo tengo la impresión que, yendo a México, él descubrió uno de los países más interesantes y surrealistas. Porque sois muy buenos y a veces no sois malos, pero sois surrealistas. Parecéis una cosa y sois otra. Pero yo, él se dio cuenta que la fe en México era muy popular. Y eso le, eso le dio que se parecía a su país, a Polonia. De modo que yo creo que fue una cosa que le, le calaron muy dentro. Y por eso, pues, hizo lo que hizo. Y me identifico a, 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 a vuestro gran patrón. Y luego, pues, la Virgen de Guadalupe. Pero yo fui el que tuvo la iniciativa. De que el Papa estuviera confrontado con la Virgen de Guadalupe. Había ya estado tres veces antes. Y nadie, pues, lo habían hecho muchas cosas, pero no lo habían, no había importado el camarín de la Virgen. Y cuando yo lo vi entrar en el camarín de la Virgen, pues, se emocionó mucho. Yo me emocioné mucho más. Y, y vi que era un regalo que teníamos que haber hecho del primer día. Entonces, lo hizo, pues, cuando fue la cuarta vez. Que luego fue una, una quinta vez más. Es decir, que eso es el país, quizás, el país que más ha visitado el Papa. De modo que, y le cogió un gran cariño a México. Porque comprendió que vuestra fe, tenías dificultades para la fe, algunos tenían dificultades para la fe, pero el pueblo, pues, tiene una fe muy, 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 muy sólida, realmente. ¿Cuál es la anécdota que, en el aspecto espiritual y apostólico, más le marcó a usted esa convivencia con Juan Pablo II? Pues, que pensaba más en Dios que en todo lo demás. No, él, en fin, él no viajaba por descubrir el mundo, porque lo conocía. Y lo imaginaba. Y tenía fundamentos reales, históricos, para conocer el mundo. Pero lo que más me impresionó fue su gran piedad. Yo, cuando, por ejemplo, vi en los países málticos del Papa un día, en la capilla que yo había preparado, y lo veo de rodillas, y se posa de bruces, y rezaba así. Yo no he rezo jamás así. Ni lo he imitado jamás. Pero me enseñó a tener una piedad mucha más intensa que la que tenía antes de conocerlo. Él, la espiritual que tenía cuando era seminarista, o sacerdote joven, o bispo apenas comenzaba, es la espiritual que todos podemos tener. Hoy están de moda los movimientos. Pero, para él, el primer movimiento era el Evangelio. Y había vivido el Evangelio en profundidad, desde sus años. Y además, a mí, Juan Pablo II, lo que más me impresionaba mucho, es que siempre la cruz estuvo cerca de él. Y terminó su vida pues con una cruz inmensa. Es decir, que nos enseñó a ser cristianos de verdad. Yo creo que es esto. Todos tenemos en nuestra vida alguna cosa que combatir. Y Juan Pablo tuvo muchas. Se quedó sin padres en poquísimo tiempo. Se quedó sin el hermano que tenía y que quería mucho. Y luego, pues, tuvo la enfermedad que tuvo por el atentado que le hicieron. Yo he estado estos últimos tiempos, cuando yo alzaba mis rosarios y tenía tiempo libre, me iba a la plaza de San Pedro. Y he tenido siempre mis rosarios junto al lugar donde lo atentaron. Porque, la verdad, es el único papa que han tratado de matar. Y fue el que venció a todos los grandes problemas del materialismo. Se podía llamarse comunismo o se podía llamar otros modos de vivir que no son cristianos. Si Juan XXIII fue quien convocó al concilio, Pablo VI quien lo concluye, ¿es Juan Pablo II quien lo lleva a la plenitud y lo vive? Y además, Juan Pablo II pues fue el que dio fuerza a los movimientos que sois vosotros. Yo me acuerdo cuando me hicieron sacerdote, hablaban que los sacerdotes éramos los mejores y los que más nos dábamos a Dios y tal. Menos mal que me educaron siempre en familia que los sacerdotes no eran todos en la iglesia, gracias a Dios. Pero no todo el mundo sabía, había sacerdotes que eran los únicos. en cambio con Juan Pablo II y con Pablo VI pues se comienza a comprender que todos los bautizados estamos llamados a la santidad. ¿Qué relación encuentra entre el concilio Vaticano II, el documento de Aparecida y el Evangelio de Aparecida? Pues esto es un producto del Vaticano II ciertamente, es decir que es ver que el Evangelio es la razón de ser de nuestra vida y en todos sitios es lo mismo. Entonces, lo que acaba de parecer es que la iglesia se ha transformado desde Pío XII que ya puso muchas ya puso muchas cosas, muchas orientaciones vienen de Pío XII pero la plenitud ha venido con el Vaticano II y sobre todo la Lumen Gentium. ¿Cómo ve usted al Papa Francisco? Pues yo rezo todos los días por él porque creo que es el que está resumiendo todo lo que han hecho los demás profesores. Es decir, el Papa Benedict Francisco no es un hombre el primero que aparece es el último de una serie que han vivido ya el Vaticano II. Él sin asistir al Vaticano II era un sacerdote pero lo que ha leído muchas veces y luego su vocación sacerdotal y su vocación episcopal pues lo lleva a ser el Papa que nace en un momento donde la Italia Unida no tiene que ser identificada con el catolicismo y eso es gran Dios basta ver como la gente lo sigue quien siga a Papa Francisco no es gente rebuscada es el pueblo lo estoy viendo todos los domingos y todos los días de los miércoles. ¿Cuál es el gran reto de la Iglesia de hoy? En particular en América Latina ¿Cuál es? Hoy no hay América Latina hoy hay el mundo es la catolicidad no y el gran reto es o ser cristianos o no ser nada yo creo que esto es la gran cosa de este momento porque basta ver yo no quiero hablar contra nadie pero sí a favor del catolicismo que es la esencia ese el pensamiento de Dios en los profetas en los apóstoles y eso pues está llegando gracias a Dios a pesar de los defectos a pesar de las inquietudes que parecen que son contra el Evangelio no el Evangelio se está se está haciendo cada día más fecundo ¿Qué implica ser obispo en la época de Francisco? Habla él de la cultura del encuentro de los pastores con olor a oveja ¿Qué implica ser obispo? Pues eso hay una cosa muy simple implica vivir el Evangelio hay que tener olor a oveja que es muy divertida las frases estas del Papa son muy auténticas pero muy divertidas es decir el Evangelio pues nos dice ya eso amar a vuestro prójimo como a ti mismo eso es olor de oveja y yo creo que como vuelvo a repetir porque quizás no estoy muy preparado para este encuentro pero es mejor así porque es más auténtico yo creo que simplemente el Papa el otro día hizo un regalo a la gente le regaló el Evangelio para mí eso es lo que se hace eso es el olor de oveja sino bien el olor a Jesucristo eso es el Evangelio de modo que yo creo que lo que hay que hacer es esto y claro pues esto no lo puede decir el Papa Francisco que el Papa Benedicto XVI que el Papa Juan Pablo II que el Papa Pío XII y que el Pablo VI naturalmente es que no hay la gente no vemos la complejidad de cada uno de nuestros papas todos nuestros papas son Pedro cada uno con su estilo pero Pedro y esta es la gloria de la Iglesia que tenemos a Pedro no solamente a los obispos y a los sacerdotes sino a Pedro y cada uno de los cristianos pues es pues una realidad del Evangelio que leemos pues el mensaje es simplemente vivir el Evangelio en plenitud que los mayos se quieran como cristianos que los hermanos se quieran como cristianos que los vecinos se quieran como cristianos yo creo yo no pido otra cosa que lo que pide el Papa Francisco a todos que los mayos